Bueno, empieza Kuriso contra Davif. Interesante set. Le estás sacando Joker directamente. Sí, es el main de Davif. Ah, yo quería que ha jugado a Wolf. Ha cambiado ahora, pero la verdad que es bastante buen personaje. Ah, vale, el sonido de los cascos. Van a mirar el sonido. Un par de problemas. Bueno, es que yo veo mejor a Wolf en este match, la verdad. Igual por la velocidad de Joker puedo entender que prefieras Joker, pero... Por el reflector. Prefiero a Wolf. Mucho más. Bueno, pero piensa que también tiene counter una vez sacado. Sí, es verdad, es verdad. Puede reflectarlo y además tiene una muy buena friend data. Diría que estrés, si no me equivoco. Pero bueno, empieza el game, porcentajes muy similares, teniendo una ventaja inicial Kuriso sobre Davif. Sí, bueno, pero ya tiene Orsen. Ya, la verdad que el Orsen es, hasta que no lo pierda, es un desventaja. Hay que decir que Kuriso es un jugador muy defensivo de Asturias. Madre mía, que Spike vuelve de ello porque... Buen backer de la parte de Kuriso, le saca fuera del escenario. ¡Ay! Estuve jugando antes contra Davif y la verdad que me solía hacer counter a cosas simples como jabs o cosas así, pero... Te joden la vida. Te molesta un montón, la verdad. Bueno, Kuriso pues que hay que molestar con el fuego, pero no... No, parece que Davif se lleva la primera partida, ahora está sin Arsene, le falta mucho para recuperarlo y le puede costar la vida recuperarlo. Bueno, pero tiene una ventaja de Spock. A ver, está claro que le... ¡Uff! Es una... Mucho Arsene, mucho Arsene. Mucho Arsene, sí, sí. Le pone fuera el... En una situación muy complicada para Kuriso, en altura. Buen backer de la parte de Davif. Kuriso busca ahí backers preventivos, pero Davif no ha llegado a entrar a Kuriso. Buen entrada de la parte de Davif, le coge... Busca el Jhin, pero... Pero falla. Está jugando a la cuarta posición, si no me equivoco. ¿La cuarta posición? Sí. O quien no se queda en quinta, mejor dicho. Ah. Estaba pensando una estrategia ahí de Smash. Vale, vale, vale. Sí, sí, el ganador de... Buenísima de la parte de Kuriso, que se lleva la vida de Davif en pleno Arsene. En pleno... Ojo, eh. Pero bueno, tiene una desventaja curiosa, Kuriso, sobre Davif. 99% Mucho porcentaje para dar, eh. Bueno, un buen Nosferatu estaría interesante para recuperar. Ah, le lee, le lee, le lee el... Falló el lado. Tuve yo, sí, un fallo y es muy molesto, la verdad. Especialmente cuando es una lectura. Sabes que lo has hecho bien, pero no puedes hacer nada. Respeto. Eh... Busca el Jimpeo. Eh... La verdad que la recompensa hubiese sido muy alta, pero muy difícil. Eh... Sigue en disinción... Bastante desventaja Kuriso. Consigue el Arsene. Llega el miedo. Llega el miedo. Madre mía. Buena espera de la parte de Davif, eh. La verdad que el Víneuteles es poderosísimo, es... Como opción en desventaja es la leche. Muy bueno, Eper. Le sigue. Es que le acaba de empezar con Arsene y esto le va a doler mucho a Kuriso. Ay, ¿qué ha pasado? No, no... Creo que se quedó sin salto o sin el libro de Majes. Mmm... Puede ser. Eh... Es... Es... Es bastante molesto lo de la recuperación. Que tenga un límite de uso. Eh... Da un poco de altura, pero... Es... Prácticamente como los 6 Clambers. Cuando no tiene popo a nana. Pero es necesario, yo creo. Porque al fin y al cabo es una recover que es buenísima. Es buenísima esa recover. ¿Tú crees? Es muy buena. Eh... Ofrece mucha altura. Y como veo es bastante interesante. Pero por ejemplo, cuando el otro está en el borde, tiene un montón de opciones. Porque no golpea por arriba. Eso es verdad. Entonces, si tienes un ataque con una duración larga, aunque te quede o pueda volver a sacar el abde, lo puedes molestar infinito. Y la verdad que es... Puede llegarse muy duro. Ya, pero yo no lo... O sea, la distancia que cubre esa recover y cómo puede llegar a molestar... Es que el trade-off es mucho... Entiendo por qué tiene límite. Entre otras que el personaje tiene límite por su lore. Sí, es como su gameplay, así. Eh... Segundo game. Tiene una ventaja considerable David sobre Kuriso. Sí, David no le está dejando respirar ni un segundo. Falla Drap. Está lanzando Kuriso ataques, pero no ha llegado a acertar ninguno. La verdad que David no suele salir, diría. Bueno, supongo que le interesa más salir con... con Arsenico. Eh... Busca el fuego en el borde y falla el segundo fuego. Puedo hacer fuego a fuego a down B. Eh... Darain. La verdad que la recompensa es altísima. Sí. Ese fuego a fuego puede quitar estos stocks demasiado rápido. Eh... La verdad que David ha tenido una ventaja inicial bastante considerable, pero ahora... A ver, el vaker... Eso me parece muy raro, porque David juega mejor que ha sido a veces con... Sin Arsen que con Arsen. O sea, cuando no tiene Arsen, es como que nosotros tenemos menos miedo y nos confiamos y de repente nos abre el personaje en dos y nos quita igual 80% y ya vemos a Arsen y nos asustamos, que es lo que deberíamos de hacer con Joker siempre. Kuriso muy bien volviendo al neutral. Oh, le lee el spot dodge, pero no consigue grande recompensa. El fuego lo ha fallado. Intenta un C, un Backer. El Backer de... Daraim, yo considero que es un personaje que tiene unos ataques muy buenos. ¡Uy! Muy buenos. Lo pillamos muy bien, vamos a empezar a limbear. Buen Backer. Sí que... Es que... Para salirse de la desventaja es... Es difícilillo con... Con Daraim, diría. Eh... Lo que quería decir. Robin tiene unos ataques muy buenos. Creo que casi ninguno es malo. El problema es sus... Los números de velocidad y... A ver, a mí me alucinan lo rápido que pueden llegar a matar. Sí, sí. La espada eléctrica es... ¡Wow! Es la espada. David ahí haciendo un punish alucinante. Porque la espada está limitada, eh. Pero... Diría que es la espada más poderosa del juego. A mí siempre me sorprende un montón el downthrap. Siempre me pilla. Siempre me pilla y siempre me mata. Eh... Busca un grab. No... No consigue encadenar ningún ataque. Ahora mismo, por eso... David ha baiteado muy bien. Estuvo ya a la espera. La espera buscando algo castigable y lo ha conseguido. Es que ahí Kuriso estaba en una situación un poco complicada. Y ahora sigue en esa situación complicada en la que acaba de obtener a Joker. ¡Uy! Dolor. Nada. Madre mía, madre mía. Qué buena por parte de David. Es que ahí es lo que te he dicho. Curiso está en una situación muy difícil porque ha empezado con un stock de desventaja. David acaba de salir sin Arsene. Y eso quiere decir que Curiso le tiene que pagar para darle al Arsene con porcentajes muy bajos. Eso quiere decir que va a llegar un momento en el que venga Arsene y Curiso da porcentajes súper altos que le van a venir muy mal. Y por eso ahí ya yo la partida la veía muy para David. O sea, el si Curiso consigue adaptarse a cómo está jugando David, que está jugándole muy tranquilo y entrando cuando tiene que hacerlo y ganarle aunque sea una partida. Muy buena conversión de la parte de David. 60 ya de la parte de David. Una ventaja considerable. Cristóbal no consigue castigar nada de los movimientos de David. Busca la lectura. Difícil. Bueno, ha metido el downed pero sin Arsene no hace spike. No, pero te deja en la situación un poco... Sí, sí, te deja en mala situación. Te expulsa para afuera y bueno, pues tiene control stage. Eso es. Buen down smash por parte de Curiso. Busca una lectura ahí con el Arthander, creo que se llama. Pero no consigue nada. Está Arsene, que da un miedo terrible. Aunque hay que decir que también... Bueno, ahora mismo creo que... Vistoba no tiene la espada eléctrica. Pero... Intenta pillarle con ese downed el two frame. Ahora la tiene... Puede ser terrible de todos modos estos porcentajes. Además, si no me equivoco, Joker es ligero. Así que le puede meter golpes muy, muy fuertes. Que pueden llegar a matar como ese fail. A menos de 100, eh. Es monstruoso. Yo lo digo, gracias a Dios, que la espada del trueno tiene límite. Porque si no... Me da la impresión como que juega mejor David sin Arsene. Le sube a porcentajes súper altos. Y cuando llega Arsene, Curiso, es como que entra en miedo. Y no consigue quitarle la vida. David a Curiso. Muy buena por parte de Curiso. La verdad que... Eh... Los proyectiles de Darain tienen una ventaja en escudo terrible. Duran un montón. Eh... Permiten encadenar ataques con su espada eléctrica. Uy, intenta pillarle con el combo típico del Joker con el Up D. Lo conecta. Fer. Fer fuera del escenario, sin Arsene. Solo va a tener que seguir... O sea, dejar a Curiso sin la opción de volver al escenario. La... Buen gang de Joker. Uy, no consigue nada. La espada fue un poco... Fue un poco graciosa en esta situación. Curiso ya a porcentajes peligrosos para... Eh... A ver cómo se desenvuelve esto. Está sin Arsene al 100%. La verdad es que ahora... Muy bien esperar por parte de David. Curiso... Dime, dime. Curiso podría haber hecho un castigo terrible, pero... La patricia ha sido premiada. Curiso ahora mismo está en una ventaja bastante gorda. Sí. Porque tiene la espada eléctrica y no tiene Arsene. Ah... Sí. Y no está listo para tenerlo hasta que le dé una buena... Bueno, bueno. El Vaker... Es el Vaker. Y ahora es lo que te decía antes. Ahora Curiso está en una situación complicada. Porque si no consigue matarle en los próximos 10%, va a llegar Arsene y le va a destrozar el stock. Si esto no mata... Llega Arsene. Es muy difícil que mate. Llega Arsene. Un par de... De... De juggles y de combos. Y va a estar aquí por Arsene para Arsene. Uf... Intenta pillarle muy pronto. Qué buena por parte de David. Tiene situación complicada para Cristóbal. David... Consiguiendo que Cristóbal no vuelva al escenario. Muy buen T. Qué impresionante T. Consigue la ventaja Cristóbal, pero... A 81%. No... Situación complicada para Curiso. Le devuelve el Thunder. Y el de Arsene... Vaker, pero sin espada eléctrica. Cuesta un montón matar. Da un smash. No consigue nada. Deja spamear el down smash. Sí, está soltando demasiadas palancas. Y ese Vaker va a ver. ¡Ostras! Bueno, muy buena, pero me ha sorprendido. Yo diría que estaba bastante... No, no, no que matase, sino que haya dado. No, porque él ha hecho fastfall. Eh... Bueno... Y vamos a parar la partida ahí. Seguimos con...